¡Eso! Podellas, aunque mal paguen, así borrancho sigo tomando Podellas, aunque mal paguen, así borrancho sigo tomando La quiero, no la niego, ella es mi vida preferida La quiero, no la niego, ella es mi vida preferida Me prometiste el amor de siempre, tú eres la dueña de mi vida Me prometiste el amor de siempre, tú eres la dueña de mi vida Hasta la muerte nos separe, aquí es la ley de la vida Hasta la muerte nos separe, aquí es la ley de la vida Chofeto, a la espalda y a la cabaza Borrachas y huina, toda la vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y las parejitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si llega la hora de la muerte, uno no sabe en qué momento Si llega la hora de la muerte, uno no sabe en qué momento Todo se acaba, Dios hermano, así es la ley de la vida Todo se acaba, Dios hermano, así es la ley de la vida Tristeza con mi cerveza, me olvido a las penas Por eso a veces pienso quitarme la vida Tristeza con mi cerveza Tristeza con mi cerveza, me olvido a las penas Por eso a veces pienso quitarme la vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina